Vuelve la Navidad a nuestros calendarios y vuelven las felicitaciones, los discursos y los deseos, que estoy seguro en este 2021 tendrán algo más de esperanza que hace un año. Entonces, os animaba a que pidieses con fuerza, al cambiar de año, que el 2021 llegase sano y nos pusiese a salvo. Y hoy me gustaría agradeceros el esfuerzo que cada una de las personas que vivís en esta provincia habéis hecho por tratar de sanar las heridas que dejó el 2020 y ayudar a que el 2021 haya salido a flote entre reinvenciones, solidaridad y vacunas. He paseado por la mayoría de nuestros pueblos a lo largo de estos últimos meses y en todos ellos he encontrado un punto de vista optimista, una mirada llena de futuro, una lección aprendida del pasado y muchas, muchísimas ganas de vivir. Un segundo más, un minuto más, un día más, un año más. Me habéis enseñado proyectos y habéis compartido conmigo vuestras ideas y vuestros planes. La Navidad es para soñarlos, pero el año nuevo llegará para hacerlo realidad. No tengo ninguna duda y desde la Diputación pondremos todo nuestro empeño para que así sea. Un 2022 lleno de optimismo nos espera. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. Con prudencia y cuidado, felices fiestas. Feliz Navidad. Gracias por ver el video.